Tras un nuevo amanecer, las frías calles limeñas son testigos de la lucha constante de personajes en busca de un mejor futuro, donde su fe y esperanza se reflejan en lo más profundo de su ser. Buenos días, cuéntanos, ¿cómo se reporta la situación a estas horas de la mañana por Girón de Unión y Plaza San Martín? Ahorita a esta hora todavía no es hora punta, es tranquilo lo que es en Plaza San Martín, en otras unidades, en otros puntos de repente sí está congestionado, pero lo que es este sitio de la Plaza San Martín, lo que es Caravalla, todo este centro de Lima, todavía está descongestionado algo al menos. Buenos días, cuéntanos, ¿desde qué hora usted está acá cerciando el servicio de limpieza? Yo estoy en el horario de las seis y media hasta las dos y cuarenta y cinco. Y cuéntame, quizás en la amanecida, un fin de semana no ha tenido un incidente, un borracho, un delincuente. Ay, sí, ha habido bastantes compañeras que han fallecido. ¿Han fallecido? Sí, sí, la han agarrado acá por Tacna, un borracho, se metió, ella estaba barriendo y se metió, y no hacía velocidad y la agarró. Después otra compañera también en Francia, acá en el parque. Elena es una de las tantas personas que luchan día a día para llevarse un pan a la boca. En su condición de madre soltera, nada le es fácil. ¿Qué ocasiona en la sociedad situaciones como las que se vive en el centro de Lima? Bueno, ¿qué ocasiona? Es muy general, ¿no? O sea, ¿qué es lo que causa que hayan tantas poblaciones y actores en el centro de Lima? Bueno, ha tenido un crecimiento demográfico importante. Y el centro de Lima es la expresión de todos estos cambios. ¿Desde qué hora usted está transitando por estas calles vendiendo sus bolsinas? Estoy trabajando desde las tres de la mañana. ¿Desde las tres de la mañana? Sí, trabajando. ¿Y a qué hora se despierta entonces para llegar a casa ahora? No, a partir de dos y media estoy despierto ya. Ah, ¿usted no trabaja de día? Solamente de la madrugada, podría decirse. Sí, a partir de las cinco también trabajo, por la tarde. ¿Y de qué parte de Lima viene usted? Yo vivo acá por José Díaz, en la historia nacional. Y cuéntame, ¿es rentable? Porque usted se levanta muy temprano. Sí, 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 no se gana mucho, pero sí se gana. ¿Aproximadamente le alcanza como para sobrevivir, una canasta familiar? Sí, no, 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 para vivir así. Soy hombre soltero. Nada. No, allá tengo un hijo, pero solo soy. En este contexto se observa abandono, tristeza, reflexión, pero afortunadamente nunca deja de estar presente una dosis de amor que permite el olvido de la cruda realidad que se vive hoy en día, aunque sea por escasos instantes. Cuéntanos, tú. Señor, váyanse, está activado. No quiero, Señor, váyanse, 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 aléjate de mí. Aléjate de mí. Vente, vente, vente. Y usted como sociólogo, ¿qué pudo observar ante esta problemática social? Se viene ya viendo desde tiempo atrás, ¿no? Sí, como comentaba, hay varias iniciativas, ¿no? Pero donde hay que actuar principalmente es en el desarrollo económico-social. Mientras haya en el país desarrollo económico-social, se va a reducir la pobreza. Que se genere empleo inclusivo, empleo de calidad, ¿no? Empleo digno y decente. Como observamos, es de noche y sigue lloviendo en esta época de invierno. Y este es el panorama que se vive en el concurrido Girón de la Unión a estas altas horas de la noche. Bueno, Nacho, cuéntanos, ¿no es de Perú? Me estaba diciendo. No, no, no soy de Perú, soy de Londres. ¿Cuál es tu nombre? Domingo. Domingo. ¿Y qué se está observando a estas horas de la noche? ¿Qué puede decir una descripción de lo que precisamente está pasando en unos momentos y la cámara me ayuda? El debate. Se parece mucho a Spica's Corner en Londres. Cuéntanos un poco sobre eso. Sobre Spica's Corner. Ok. Es una esquina en un parque que se llama High Park, High Park Corner, en la esquina de ese parque. En las tardes se reúne la gente, ponen una cajita de, como una cajada de plástico, y se suben y hacen una especie de podio, ¿no? De tarima, y cada quien hace su debate en su esquina. Bueno, Nacho, cuéntanos, ¿cómo se llaman primeramente? Gustavo. Julio. ¿Ustedes pasan usualmente, cantan acá en la plaza de San Matrín? Y luego, yo cuento, ¿cuál es el recorrido? Bueno, mayormente nosotros tocamos en diferentes lados, recorremos también en parte de Perú. Tocamos en todos sitios, tocamos en restaurantes, en bares. ¿Y no han tenido quizás algún incidente, rotero, sernajo, que los haya votado o algo así? Solamente a veces los municipales, claro que sí, a veces, como es también su trabajo de ellos, no permitir también a veces difundir la música en algunos lugares, o sea, por esa parte de la municipalidad. Como ciudadano, ¿observas quizás incidentes, delincuencias, robos, por acá a estas horas de la noche solamente? Antes hará 10 minutos que estábamos acá en esto del debate y creo que me vine por acá porque comenzaron acá unos jóvenes a pelearse. Parece que fueran los chicos que fueran así de pirañita, creo, por acá y han estado peleando. Creo que ellos están viendo serenazgos, no hacen nada, no se meten. Mire, acá hay serenazgos, pero los serenazgos lo que hacen es que están en un momento, pero cuando ven así las broncas, ellos no se meten. En las zonas, en las zonas urbanas como Lima, hay situaciones de pobreza. Y esta situación de pobreza se manifiesta particularmente en las noches, precisamente con los mendigos que viven en las calles, con las personas que trabajan de noche, entre otros actores. ¿Y qué hace que las personas adoptan estas conductas? Porque no encuentran alternativas. Por ejemplo, se ve grupos de mujeres trabajadoras sexuales, incluso homosexuales, porque necesitan sobrevivir, entonces tienen que tener un ingreso. ¿Cuántos años tienen? 25. ¿Desde cuánto estás trabajando acá en Wilson? Ya tengo dos meses, no sé. ¿Eres de Lima? Soy de la selvaquita. ¿Vives acá sola? Bueno, tengo hermanos, pero vivo aparte de eso. ¿Te llevo a esta situación de trabajar por acá? Bueno, yo realmente trabajaba en una provincia que es Barranca, pero ahí es mucha explotación. Mejor, como ya conozco una amiga de este ambiente, me metí a eso. Y bueno, acá veo más plata que en la que trabajaba antes. ¿Qué le dijiste a tu familia para venir acá? Mi familia, sí. O sea, aparte mi mamá no sabe, pero mis hermanos. Tengo dos hermanos que están viviendo acá y yo sí saben. ¿Y cuál es tu proyecto a futuro? Bueno, quiero estudiar y darle una casa a mi mamá. Una casa propia. No puedo más vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir.